Arráncate los Arráncate los Si no puede verte No existes, no existes No con tus milagros de barro No existes, no existes Si la niña muere No existes, no existes Este mundo se desintegra No existes, no existes El hombre de los rayos Seguís en los ojos Me dijo Ahora mi alma es más Aparente El hombre de los rayos Seguís en los ojos Pudo ver A Dios muriendo entre Su gente Arráncate los Arráncate los Y me ataca un ácido luminoso Arráncate los Y si no más veo la ciudad podrida Arráncate los Solo eres palabra No existes, no existes Dos gotas para ver respuesta No existes, no existes La verdad molesta No existes, no existes Ya no existes, no existes El hombre de los rayos Seguís en los ojos Me miró Ahora mi alma es transparente El hombre de los rayos Seguís en los ojos Pudo ver A Dios muriendo entre Su gente Arráncate los Arráncate los Que ya no me quieres No existes, no existes Dios ha muerto No existes, no existes